¿Cuáles son los casos de personas que han sido desplazadas por temas de violencia? ¿Cuáles son los casos de personas que han sido desplazadas por temas de violencia? ¿Cuáles son los casos de personas que han sido desplazadas por temas de violencia? ¿Cuáles son los casos de personas que han sido desplazadas por temas de violencia? Esto nos permite conocer cuál ha sido el alcance del apoyo que ha recibido la persona y si ha logrado una estabilidad para ella como para su familia. ¿Cuáles son los casos de personas que han sido desplazadas por temas de violencia? ¿Cuáles son los casos de personas que han sido desplazadas por temas de violencia?